Bienvenidos a este nuevo video, mi gente, vamos a iniciar con este video en el cual ustedes se van a enterar de las noticias más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. En República Dominicana, nuestro país amado, suceden cosas a diario que deberían de salir a la luz pública o deberían de analizar esas noticias. Sin embargo, eso se ve muy poco. Los medios de comunicación en la República Dominicana, en su mayoría, están vendidos al gobierno dominicano. Y eso no permite que ellos puedan desarrollarse como un medio independiente, ya que el que recibe un peso del gobierno dominicano no puede decir las cosas como son. ¿Quién le ha dado seguimiento a los 37 narcos que está diciendo el detective Ángel Martínez? Nadie. ¿Quién le ha dado seguimiento a el avión comercial, un Boeing 787-600, en Bélgica? Nadie le ha dado seguimiento a eso. Núria, Alicia Ortega, el equipo de Nuevo Diario, deberían de meterse ahí. Diario Libre, Periódico Hoy, todos esos medios que vienen siendo lo mismo porque son una red, deberían de estar ahí. Sin embargo, nadie habla de eso, excepto yo acá, comienzo a hablar de eso, ahora mismo, porque al inicio sí, el detective Ángel Martínez habló de ese caso y varias personas más hablaron de ese caso. Sí, pero ya se apagó. Eso se le tiene que dar un seguimiento, porque esto no puede pasar en la República Dominicana cada rato. Y no hay un régimen de consecuencia. Vamos a ver un video en el cual los diputados entran a trompones. Y usted mira, mire, usted se es jablador, jabladorazo, como dicen allá en mi país. Así dicen allá en mi país, en la República Dominicana. Jabladorazo. En la República Dominicana, los estudiados, los hombres que deberían de solucionar, escuchen esto, lo que deberían de solucionar, las diferencias, dialogando, porque son personas estudiadas, personas profesionales, expertos en el área. Son diputados, no son cualquier cosa. Sin embargo, esos diputados, en su mayoría, no saben ni hablar. Y se entran a trompones y a galletas, como si nada y nada. Pero, nosotros, estamos encargados de una misión, este 5 de julio. Esa misión es, que usted y yo, tenemos que votar, pero no a favor del PRD. Se van. Me encantan sus comentarios, cuando ponen se van. Si usted no encuentra que comentar, ponga se van y usted me hace feliz con eso. Me encanta cuando ponen se van, ahí, y salen filitas, llenos de comentarios, se van y se van y se van. Si usted quiere que el PRD se vaya, ponga se van. Me encantó el último video que hice de 30 minutos, 35 minutos, me pasé ahí, o 5 minutos, disculpen. Pero es que de repente hay noticias que no se pueden quedar. ¿Tú me entiendes? Entonces, vamos a sacar el PRD del poder. Este video va a ser estrenado aquí mismo en Conciencia Política Dominicana CE. Recuerde suscribirse a este canal, darle like, dejar su comentario, activar la campanita, compartir el link de este video. Iniciemos con las informaciones. Miren, la primera información. Aquí tenemos... ¿Qué dice acá? Jorge Mera, al presidente del PLD, no tienen calidad moral para hablar de justicia independiente. Escuchen esto. Esta noticia es del 31 de mayo de este 2020. Está en loquesucede.com. Santo Domingo, el alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Orlando Jorge Mera, respondió al actual presidente interino del PLD, Juan de Mintocles Montaz, quien sostuvo que en un eventual nuevo gobierno del Partido Morado, habría una justicia más independiente, en particular con respeto a la labor de la Procuraduría General de la República. Escuchen eso. Tienen más de 20 años y no han hecho nada y ahora dicen que van a hacer. Ahora están como Leonel, que quiere regresar al poder. Si en 12 años no hiciste Leonel Fernández, ¿qué tú piensas hacer en 4 o en 8? No, eso es imposible. Pero miren, de inmediato, mediante su cuenta oficial de Twitter, el delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral sostuvo que en esas declaraciones Temo con firma actual, escuchen eso, con firma actual PGR no es independiente y promete 16 años más tarde, escuchen eso, más tarde, que el próximo gobierno del PLD ahora sí tendrá más independencia. Agregó que no tendrán esa oportunidad porque no habrá más gobierno del PLD. Eso es así. Ya se van. Danilo, si quieres saquear el país, ok, pero es lo último que tú te vas a robar, Danilo. Y tu equipo de ladrones que están cavando el país. Es increíble. Y nadie hace nada. Todo el mundo comprado en la República Dominicana. Y el país llevándoselo el diablo. Y nadie hace nada. Eso es triste y lamentable. Estamos dejando el país a estos buitres satánicos del PLD. Y se quieren quedar ahí para seguir robando. Y uno sabe que están robando. Y no aparece una persona con poder que detenga a estos bandidos. Jorge Mera dijo que con lo declarado por Montaz, este confirma que su exclusión del caso Odebrecht fue por la no independencia de la PGR, Procuraduría General de la República. No hay calidad para hablar de independencia de la PGR. Eso lo hará el gobierno del cambio, recibido por Luis Abinadel, a ser elegido el 5 de julio. Así lo dijo Jorge Mera. El dirigente del PRM reiteró su llamado a trabajar por una justicia independiente y a sancionar la corrupción. Caiga quien caiga, eso suena bien. Eso es bueno. Caiga quien caiga. Algo que está contemplado en el plan de gobierno del PRM. Principio fundamental de nuestra organización política. Separación de poderes y lucha contra la corrupción. Déjame decirle que Luis Abinadel no puede dar un susto. Cuando hay una vez este hombre llega y comienza a estar en mano. Pero bueno, sigamos. Se filtra el video. Vamos a ver un video aquí. De estos animales. Porque no se le puede hacer de otra manera. Porque quien no resuelve hablando las cosas. Entonces ya se comporta como animal. Vamos a ver. Este video, el cual no tiene audio, pero sí puede moverlo. Miren. Vamos a ver. Aquí está el video. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está. Miren eso. Miren, miren, miren. ¿Qué sale bajada? Se entraron a trompar. Estos. Miren, ahí está otra vez. Miren. El otro le da por atrás. El otro le da por atrás. El otro en un trompón. Ah, pero es el bolseador. No, es el bolseador. Miren. Un derechazo. No, pero ese no es el diputado. Ese es Mike Tyson. ¿Cómo le digo? Porque es increíble. Miren, miren, miren eso. Miren. Como si nada. Y siguen como si nada. Eso es normal en la República Dominicana. Que se actúe como animales. Se filtra un video en el que se observa a diputado Levi Suriel atacar a Aridio Vázquez. Escuchen eso. Esto es de hoy mismo, 1 de junio de 2020. En las redes sociales circula un video en el que se observa al diputado Levi Suriel de la Fuerza del Pueblo atacar por la espalda a su homólogo del partido de la liquidación dominicana, PLD, Aridio Vázquez. Aridio Vázquez sabemos que es más de lo mismo, un delincuente, igual que el PLD, pero bueno, sigamos. En el video se observa cuando Suriel golpea por la espalda a Vázquez y este último reacciona a puñetazo. Vean eso. Eso es en la República Dominicana. Eso no es en otro país. No. Eso solamente pasa en la República Dominicana, aparentemente. Guido Gómez Mazara solicita al Ministerio Público investigar empresas del hermano de Gonzalo Castillo. Guido Gómez Mazara. Gómez Mazara. Está haciendo unas declaraciones últimamente. Déjenme decirle que él no es de mi agrado, porque ustedes saben que ese hombre tiene historia. Sin embargo, está haciendo unas declaraciones que se está ganando el respeto, poco a poco. ¿Por qué? Porque ha solicitado y no de boca, no, no, no. Solicita. Lo que pasa es que el Ministerio Público, dirigido y orquestado por el PLD, que Gonzalo Castillo, bueno, que Yananés Rodríguez, está a la orden de Danilo Medina. Ese hombre hace lo que Danilo le dice, Danilo le dice quita de la ropa, ese la quita. Basta los pantalones, se los baja los pantalones. Porque ese hombre recibe órdenes directas, como sea, de Danilo Medina. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno PRM, Guido Gómez Mazara, declaró que el patrimonio del hermano del candidato presidencial, Gonzalo Castillo, del partido de la liquidación dominicana PLD, llama la atención. Gómez Mazara solicitó al Ministerio Público que investigue a profundidad la compañía Moncast, escuchen eso, dedicada a la fábrica de bloques, hormigón, constructora, alquiler de equipos pesados, movimientos de tierra y construcción, registrada oficialmente con el número 511648, 511648. Y que aparece como titular, como su titular, el Coronel del Ejército Nacional, Ricardo Andrés Castillo Terrero, hermano de Gonzalo Castillo. Señaló que antes de juramentarse Gonzalo Castillo como Ministro de Obras Públicas, su hermano, el Coronel Castillo Terrero, combinaba la condición de militar con el interés aeronáutico. Y que su relación con el mundo de la construcción, escuchen eso, coincide con los ciclos de ejercicio en la función pública del por candidato oficialista. Es un negocio redondo la política dominicana. Aquí vemos como estos hombres, uno llega a un puesto político y de una vez mete al hermano, vengan para acá todos. Todos, el hermano, el amigo, el primo, el gato, el perro, el pollo, el gallo, todo el mundo. Eso es lo que está pasando actualmente con el presidente de la República Dominicana. Tus hermanos, todo el mundo. Es un saqueo completo del Estado Dominicano. Y usted me dirá, ¿y qué prueba tú tienes de eso? Obviamente, nosotros vemos. Eso es como cuando uno ve a una persona que está asesinando a otra persona. Y nosotros lo vemos así nada más. Pero cuando la justicia está comprada, si uno va al Ministerio Público, oiga, yo vi que fulano me hizo esto. Eso es mentira, usted es un mentiroso, usted va preso. Eso es lo que pasa. Lo mismo que le está sucediendo a este periodista y comunicador, Marino Zapete, que fue a denunciar a la hermana del procurador, y quien está a punto de que haya preso es él. Pues difamador, supuestamente, pero con documentación. Y dice, ¿qué difamador? Eso solamente pasa en la República Dominicana. En Estados Unidos, usted dice, mire, aquí hay una prueba, fulano el corrupto, de alguna vez lo mandan a traer. Ahí mismo, inicia una investigación. Y cuando hay evidencia, es un hecho que se va a llevar a cabo una detención. Mediante un comunicado de prensa, Gómez Mazara advirtió que el coronel Castillo Terrero también se desempeña como responsable del programa Ciotrán. Y resulta un poco cuesta arriba la habilidad que sirve para cumplir con sus actividades institucionales y dedicarle tiempo a un sector de tanta intensidad como a la del mundo de la construcción, alquiler de equipos, hormigonera y movimiento de tierra. O sea, básicamente cuando también aparece como director operativo de la compañía Seatre. Seatre, ¿escuchen eso? Dedicada al mundo de la aviación. O sea, el tipo es, no, no, pero el tipo es inteligente. Son gente bendecida. Esa gente es lo de Gonzalo. Son gente que se lo investigan, a lo mejor le dan un peso, le dejan a lo mejor. ¿Quién sabe? Indicó que tanto Castillo como su hermano exigen un incremento en su patrimonio de un 518% entre 2012 y 2020. O sea, cuando Gonzalo Castillo fue ministro de Obras Públicas. Agregó Castillo Terrero con los ingresos formales que se derivan de la condición de oficial superior y ejecutivo del programa Ciudad Tranquila. O sea, posee una compañía que como la constructora Moncats requiere de una inversión millonaria para su desarrollo. Esa gente son bendecidos. Nosotros somos envidiosos. Guido Gómez Mazara fueron envidiosos, yo también. Ellos son bendecidos. Lo que pasa es que nosotros no somos bendecidos para que nuestra fortuna. ¿Qué fortuna? Para que la cuenta bancaria crezca a un 20%. No somos bendecidos para eso. La cuenta bancaria no la fortuna. Si tiene uno mil dólares ahí que suba a un 90.000. Eso no pasa con nosotros. Nosotros trabajamos. Nosotros no ganamos dinero sudado. Sin embargo, estas personas son bendecidos. Pero será por Satanás. Porque son satánicos. ¿Estás me entiendo? Eso es lo que pasa en un país que desgraciadamente está siendo saqueado. Ahora mismo tomaron un nuevo préstamo ahí que para el metro. Ahora mismo están en campaña. Y tomaron ahí prestado. Si no me recuerdo, fueron 43.000 millones. ¿Escuchen eso? Para el metro. ¿Ustedes piensan que van a ser el metro? Ese dinero va a quedar en la mano de Gonzalo y de Danilo. Y todo el mundo lo sabe. Eso va a quedar ahí. Eso no dice que ningún metro. No. ¿Qué metro ni metro? Mire. Estamos en coronavirus. Ahora no se puede hacer nada. En tiempos de coronavirus piden dinero prestado para el metro. Pero no piden para el Estado Dominicano. No dan el 30% del AFP para los trabajadores. Eso no lo dan. No. Mire. Esa gente no lo necesitan. Esa gente están bien los trabajadores. Eso. Mire. Puramente han decenas de dirigentes del PLD en Asua. Que pasan a apoyar a Luis Abinadera. Aquí vemos que siguen los pledeístas dejando ese partido satánico. Y se están pasando del PRM. Esta noticia del 1 de junio de este 2020. Asua. República Dominicana. Fueron juramentados decenas de dirigentes del PLD en Asua. Quienes decidieron apoyar la propuesta de cambio que encabeza Luis Abinadera. Recuerden. Que ya la gente está despertando. Y nosotros nos damos cuenta que el PLD. En 20 años que llevo. De su gobernante. No ha resuelto un solo problema. Sin embargo. Ellos quieren seguir ahí. Porque ellos han hecho buen trabajo. Según ellos. Pero han hecho buen trabajo. Pero para su bolsillo. No para el pueblo dominicano. O digamos. Un solo problema. Que se ha resuelto en la República Dominicana. Quiero que usted me dé un comentario. ¿Qué problema se ha resuelto? En la República Dominicana no se va a la luz. Si otro día el ministro de Obras Públicas se quedó a oscura. En una rueda de prensa. Se fue la luz en ese momento. En el 2020. En la República Dominicana se va a la luz. Punta Catalina. De más de 3.500 millones. De dólares. No ha prendido un bombillo. Y no sirve esa porquería. Porque eso lo hicieron. Para saquear. Para robarse el dinero. Obviamente. Y aún así. No hay un solo detenido. Por contra de Catalina. Ya usted se imagina. Eso es triste y lamentable. Lo que está pasando en nuestro país. Leonel Fernández pactará con Luis Abinader. En segunda vuelta. Esta noticia del 1 de junio. De este 2020. Aquí vemos al candidato. de la Fuerza del Pueblo. Y el candidato del PRN. Por Kelvin Ortiz Faña. Del pregonero RD.com. Es un hecho. Leonel Fernández. Y la Fuerza del Pueblo. Patarán con el candidato presidencial. Del Partido Revolucionario Moderno. Luis Abinader. En una eventual segunda vuelta presidencial. El 26 de julio. Las condiciones adversas. De la candidatura presidencial. Que ha librado el expresidente. Está en una situación difícil. Faltando unos 33 días. Para las elecciones presidenciales. Y se ve imposible. Avanzar para un segundo lugar. Desde que la Junta Central Electoral. Hizo un proclama de las elecciones. En junio. Leonel Fernández. No ha podido llegar. A un segundo lugar. Y la pandemia. El coronavirus. Sepultó sus posibilidades. De poder clasificar. A una segunda vuelta electoral. Todos los escenarios. Están dados. Para la segunda vuelta electoral. Entre Luis Abinader. Y el corrupto. Del PLD. Gonzalo Castillo. Tanto el PRM. Como la Fuerza del Pueblo. Ya tienen un acuerdo electoral. Con lo municipal. Y congresual. Para lo presidencial. No será diferente. El PLD lo sabe. Y ya no están contando. Con Fernández. Por su lado. El gobierno. El gobierno. Moverá todas sus fichas. En estas. Tres semanas. De campaña. Para lograr que el Gonzalo Castillo. Gane en primera vuelta. De eso no ocurrir. Su apuesta. Es que quede en primer lugar. En los resultados. En una segunda vuelta. Aunque ustedes no lo crean. El partido oficialista. Ganará. Escuchen eso. El partido será. Dinero. Hay de más. Y mucho temor. Escuchen eso. Pero claro. Esos son cosas. El PLD. Está saqueando el país. Miren esto. Presidente Medina extiende. En toque de queda. Hasta el 3 de julio. Esta noticia es de hoy mismo. 1 de junio de este 2020. Recuerden que extendieron. El estado de emergencia. Por el 12 días. Ya es hora. Ya la gente está normal. En la República Dominicana. Nadie respeta a nadie. Y ya. Ya. Gonzalo Castillo. Está activo. Permanente. Haciendo campaña. Y. Dando. Cosas. Con el dinero del pueblo. El nuevo diario. Santo Domingo. El toque de queda. Se mantendrá en vigor. Con el mismo horario. Hasta el 13 de junio. Según un decreto. Firmado. Este lunes. Por el presidente. Danilo Medina. En el que formalizó. La programa. La prórroga. Del estado de emergencia. Hasta ese mismo día. Escuchen eso. Eso es para beneficiar. Eso bien. Gonzalo Castillo. Está en campaña. Eso es lógico. Y obvio. También. Seguimos. Porque no quiero hablar mucho. De Danilo. Miren esto. Esto solamente pasa. En la República Dominicana. Gómez Casanova. Toma licencia. De aeropuerto. Aeropuertuaria. Portuaria. Y anuncia candidatura. A diputado. Si leyó bien. Gómez Casanova. Toma licencia. De aeropuerto. A aeropuertuaria. Si me dificulta esa palabra. Aeropuertuaria. Y anuncia. Candidatura. A diputado. O sea que. Llamando billete del estado. Va. A utilizar. El poder que tiene. Siendo. Como le digo. Estando en. En la aeropuertuaria. Ese hombre tiene un poder. Y ese poder se utiliza. Para poder. Para poder ganar. Una diputación. Sin embargo. Estas son cosas. Que están prohibidas. En la constitución. Pero en la república dominicana. La vicepresidenta. Hizo eso. Escuchen eso. La vicepresidenta. Quien tiene un lugar. Que no se sabe para qué sirve. Margarita Sedeño. Ella está en campaña. Con Monsalto. Y dice que. En la república dominicana. En la. El sistema de justicia. Está. Desprendido. Del gobierno. O sea. Ella. No tilda a nosotros. De mentirosos. Porque nosotros. Vemos que. Yananis Rodríguez. No está. Desprendido. Del gobierno. Ese hombre. Obedece. Las órdenes. Es un títere. Del gobierno. Leónel Fernández. No Danilo Medina. Oye eso. Y yo lo leo en él. Es un títere. De Danilo Medina. Y también. Sería un títere. De Gonzalo Castillo. Si ganas. Pero Gonzalo Castillo. Obviamente. No. Imagínese. Si Danilo. Si Danilo. No habla. Mucho menos. Va a hablar. El penco. Se profundiza. Crisis económica. En periódicos. Tradicionales. Estil diario. Y diario libre. Estas bocinas. Están quebrando. ¿Por qué? Porque. No pueden. Hablar. En contra. Del gobierno. Tienen que. Decir. Todo. Todo lo bonito. Del PLD. Aunque Danilo. Estuvo de visita sorpresa. Díganme ustedes. De qué ha servido. Esa arrastrería. De visita sorpresa. De qué ha servido. Esa porquería. Nadie puede grabar. En la visita sorpresa. Nadie puede evidenciar. Qué dijo Danilo. Qué hizo. Ese hombre no hace nada. Y por eso no permiten. Que graben. Eso es una M. Un día un periodista quiso grabar. Y casi lo meten preso. Eso es supo. Porque no se hace nada. Este hombre lo que están paseando. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Se preparan para reapertura de operaciones. Esta noticia de hoy mismo. 1 de junio de este 2020. Ustedes pueden ver acá. Los aeropuertos de la República Dominicana. Están cerrados. Para vuelos comerciales. Supuestamente. Aunque están llegando. Vuelos a Santiago. Y Santo Domingo. Supuestamente dañando vuelos. Pero. De Puerto Plata. Están saliendo vuelos para Bélgica. Cargados con muchos kilos. También. No entiendo por qué. Dicen que vas a abrir. En Puerto Plata. Están abriendo los aeropuertos. El aeropuerto de Puerto Plata. Está abierto. Y cayó en Bélgica. Y allá como si hay autoridades. Si detuvieron ese cargamento. Seguimos. Encuesta. Gonzalo Castillo. Lidera preferencia electoral. Con 41%. Frente al 39%. De la niña de él. Eso no se lo cree. Ni la madre. De quien hizo esto. Ni la mamá. Del dueño de la encuesta. Y no le toco tanto respeto. La madre. No. Pero eso no se lo cree nadie. ¿Y adivinen qué firma encuestadora es esta? No, no. Usted tiene que adivinar. ¿Qué firma encuestadora fue la que dijo esto? La misma firma encuestadora que dijo que el PLD iba a ganar de calle. En las municipales. ¿Y qué pasó? El PLD no ganó de calle. Quien ganó de calle fue el PRM. Entonces. Entonces. Sí. Sí. Latinoamérica. Mírenlo aquí. La firma encuestadora. Sí. Latinoamérica. El nuevo diario. Santo Domingo. El candidato presidencial del partido de la liquidación dominicana. PLD. Gonzalo Castillo. Está liderando la preferencia electoral con 41%. Con miras a las elecciones del 5 de julio. Según los resultados. De una encuesta presentada. Este lunes. Por la firma. Latinoamérica. La misma dijo que iba. La misma que dijo que iba a arrasar. Las municipales. Cosa que no fue así. Obviamente. Esa firma del PLD. El estudio realizado. Según una empresa. Según una empresa. Con una muestra representativa. De 1.242 personas. Los días 23 y 24 de mayo. De 2020. Mediante entrevista. Presenciales. A nivel nacional. Arrojó que el candidato por el partido. De la liquidación. De revolucionario moderno. PRM. Luis Abinadel. Alcanzó un 39%. De los consultados. Y Leonel Fernández. De la fuerza del pueblo. Un 10%. La encuesta. También destaca. Que el PLD. Es el partido de mayor simpatía. En el país. Si eso es verdad. A nosotros. Tienen que caernos rayos. Y desaparecernos. Matarnos a todos. Si es verdad. Que nosotros queremos el PLD. Deberían de matarnos. Uno por uno. Porque ese maldito partido. Disculpenme la palabra. Lleva 20 años. El gobierno. Y todavía se va a la luna. En la República Dominicana. Y ustedes saben. En la República Dominicana. Y lo asaltan. Y lo matan. Para quitarle 100 pesos. Usted sale. Usted entra a un barrio. Y hay 30 mil puntos. En cada barrio. Y como tú sabes eso. Pero la misma policía lo dijo. Hay más de 100 mil puntos. En la República Dominicana. La policía lo confirmó. Como el otro día. Y como. Y como ellos saben. Y no lo quitan. No lo sé. En Estados Unidos. Si dicen. Ah no hay 5 puntos. Ya fue. Fue porque lo quitaron. En la República Dominicana. No. En la República Dominicana. Dicen. Hay tantos puntos. Ajá. Pero ¿y qué tú esperas para quitarlo? Hay que decirte. Hay que decirte que lo quite. DICAM. DNC. Y toda esa gente. No. Entonces. Esta gente. Se queda. ¿Cómo le digo? Como una M. Como si. Como si estuvieran ahí para nada. En la República Dominicana. Hace falta. Que el PLD se vaya. Porque. Estamos convertidos. En un narcoestado. En la droga. Está siendo protegida. En la República Dominicana. Por ese partido. Y no es porque yo lo diga. No. Eso está evidenciado. Métase a un barrio. Sí. Vaya. En Capotillo. Controlan los capitos. Eso. Los viciosos. Controlan en Capotillo. Claro. Entra en Capotillo. Usted lo ve otro día. El mago. Todo el mundo ahí. La encuesta también destaca. Que el PLD. Es el partido de mayor simpatía. En el país. Es increíble. Que nosotros. Simpaticemos. Por nuestro verdugo. Quienes nos azotan. Y nos chocan del suelo. Y nos dan trompones. Y nos dejan pasar hambre. Pero no nos dejan morir. No. A usted y a mí. No nos dejan morir. No nos dejan pasar hambre. Que no maten la delincuencia o la droga. Pero. Nos dejan vivos. Porque necesitan los impuestos. Claro. No nos pueden matar. Entonces. ¿Cuáles van a ser los estúpidos que van a mantener a esa gente? Así que. Imagínense. ¿Quién va a mantener a la familia de Danilo? Al mismo Danilo. A Gonzalo. Y a la familia de Gonzalo. ¿Quién nos va a mantener? No. Ellos nos necesitan vivos. Eso es algo que. Es muy fácil entender. Seguimos. La firma de. Dice. De los consultados iría a sufragar el día de los comicios. O sea. ¿Escuchen eso? Y que el 57% de los consultados iría a votar a sufragar el día de los comicios. O sea. Van a votar por el PLD. Esta firma encuestadora. Esta firma encuestadora es una porquería. Eso no se lo cree ni. Esto me encojona. Me molesta mucho. Me enoja. No. 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 Me entristece cuando yo veo esto. Entonces nosotros no tenemos esperanza de salir del PLD. Tenemos que seguir en la misma M. Por más de 20 años casi. A nosotros nos gusta vivir en una posilidad. La firma da como un hecho que los principales candidatos se enfrentarán en una segunda vuelta. La cual ha sido pautada para el 26 de julio. Los resultados de esta encuesta guardan relación con la presentada la semana pasada por la firma Mark Payne. Que también fue comprada. Con la diferencia que en esta ocasión el candidato oficialista que aventaja por dos puntos al de la oposición. Eso no se lo cree ni la madre de que hizo la encuesta. Ni esa señora. O sea que tiene madre. Imagino ni madre tiene ese rastrero. El dueño de esta encuesta que hizo esto. Eso da asco. Leer eso. Leer dice partido de gobierno intenta ocultar que sus bases salen en masas hacia la fuerza del pueblo. Leer, Leer Fernández sigue. ¿Cómo le digo? Sigue aquí arremetiendo contra el PLD. Y se sigue robando a los PLDistas. Se le está llevando a su partido. Leer es un experto en eso. El pregonero Santo Domingo. El expresidente Leer Fernández resaltó que hay un marcado de interés en el oficialismo. De querer intentar ocultar que sus bases salen en masas para ornamentarse en la fuerza del pueblo. Y que la realidad que vive todos los días es la de que está juramentando en la organización que dirige a miles de dirigentes del partido de gobierno. Acontecimiento que aseguró no ha visto esto en otros partidos. El candidato presidencial de la fuerza del pueblo y partidos aliados adelantó que todo el esfuerzo que hace el partido de gobierno no va a servir de nada. Por lo que insta a las bases de ese partido a seguir migrando en masas hacia la organización que dirige para ganar las elecciones en segunda vuelta y puedan preservar sus empleos. Escuchen eso. Eso es algo tremendo. Aquí vemos que el penco, este hombre, el cual es billonario, va a hablar el día de hoy. ¿Quién sabe qué va a decir qué? ¿Qué va a decir? Que a lo mejor va a decir que va a regresar todos esos miles de millones que ha tomado del pueblo. A lo mejor eso quiero yo pensar. Yo soy positivo y yo creo que Gonzalo se va a arrepentir en cualquier momento. Y Danilo también y nos van a regresar el dinero. O ustedes qué creen, que no se van a arrepentir y van a regresar todos esos miles de millones de dólares que han saqueado del gobierno, del Estado que han saqueado. Esa gente no regresa en nada. Los periodistas son comezolos, son gatos y a mí me encantan los gatos, la mascota. Pero estos son gatos bandidos, satánicos. En su mayoría hacen trigo entre hombres y eso, supuestamente. Sí, porque son degenerados. Pero bueno. Llegamos al final de este video. Ya vimos cómo los diputados se entraron a trompones como si fueran animales salvajes. Vimos cómo Jorge Mera pide que se investigue al hermano de Gonzalo Castillo, de este hombre que tiene 10 mil trabajos. Sin embargo, quién sabe cómo le hace para estar en todos. Eso es algo que son personas bendecidas y personas que hacen cosas sobrenaturales para tener 10 trabajos. Usted y yo tenemos 2 o 3 trabajos y ya pura pena alcanzamos para eso. Esta gente puede tener 100 trabajos y lo hacen todo bien, supuestamente. Eso es así. Y todo es saqueando al país. Pero bueno. Esperemos que esto... ¿Cómo le digo? Que esto no siga así y que no sea verdad eso que Gonzalo Castillo está creciendo en las encuestas. Eso tiene que ser mentira. Gonzalo Castillo no puede ganar en la República Dominicana. De lo contrario, nosotros merecemos que nos dejen morir de hambre. Si el PLD gana, tenemos que morirnos de hambre. Sí, nos gusta el sufrimiento. Pero yo sé que el pueblo dominicano ya ha despertado. Y déjenme su comentario diciendo... ¡Se van! Esa encuesta es falsa. Y se van estos bandidos del PLD de día a día. Y no es porque yo lo diga, sino porque es la realidad. Están llenos de... Bandidos. Apoyan el narcotráfico en la República Dominicana. No hacen nada. Pero bueno. Muchísimas gracias a mi gente por llevar este punto del video. Suscríbase a este canal de su comentario. Active la campanita. Compártelo en este video. Nos vemos en los siguientes videos.